Hola, buenas tardes, ¿cómo están todas, todos, todes? Estamos hoy inaugurando desde el Fideicomiso para la Promoción y Desarrollo del Cine Mexicano en la Ciudad de México, Procine CDMX, las Jornadas Iberoamericanas de Cine Debate en el marco de la conmemoración en que nuestra Ciudad de México es la capital cultural de Iberoamérica. Hola, bienvenidas todos. Espero que hayan visto la película Más Allá del Mall de Miguel Alvear de Ecuador. Y bueno, pues hablemos, charlemos, debatamos de esta película. Más Allá del Mall es una peli que es prácticamente la segunda parte de una primera parte, que es la película Black Mama. Fue una película que golpeó mucho la idiosincrasia local, la forma de hacer cine local. Acá en el Ecuador fue odiada y fue amada. Esa peli es la que provoca el documental Más Allá del Mall, en el que nosotros, como también protagonistas de este docuficción prácticamente, nos preguntábamos, bueno, ¿qué es esto del cine ecuatoriano? ¿Dónde está? ¿Dónde mismo está el cine? Está en la Casa de la Cultura, está en las bóvedas, está en los archivos, está en el cine ocho y medio, en las salas comerciales. De esta película, cuando el protagonista va a la Cineteca de Ecuador y la directora de la Cineteca le dice, ver todo el cine ecuatoriano te llevaría como dos semanas. O sea, yo sí me fui de espaldas porque pienso que es muy poco el cine que se ha hecho en Ecuador. Si eso es verdad, ¿qué me puedes platicar? ¿Si es tan poco el cine que se ha producido en el Ecuador? Vilma se refería al cine que está embodegado en la Cineteca, porque hay muchísimo cine ecuatoriano que se ha distribuido, que justamente Más Allá del Mall propone esta lectura de cine que se ha hecho por fuera de los circuitos convencionales y por fuera de los circuitos, digamos, comerciales de cine ecuatoriano. Es una película policiaca, porque es una investigación de qué es el cine ecuatoriano. Esa película de Más Allá del Mall queda para la historia, como esos canales que subsisten, no oficiales, alternativos, underground, como le quieran llamar, y que en un momento emergen. El proceso que refleja además Más Allá del Mall, el nombre mismo es Más Allá del Mall, o sea, es como estás más allá de los shopping o de los centros comerciales, en estos cines que circulan por otros lados. Y también fue un descubrimiento, porque estos directores que luego hacían muchísimas más películas que los, obviamente, cineastas, directores formados con academia, ¿dónde estaban también estos cineastas, esta gente? Y vamos poco a poco descubriéndoles, por eso el personaje principal se va a Chone. Chone, obviamente, es una ciudad en la costa ecuatoriana que tiene algo así como una tradición de hombres valientes y de mujeres hermosas. Estos machos, muy machos, se asemejan mucho también a este cine del oeste, ¿no? O sea, eran los western choneros, su primera película se llamó Sicarios Manavitas, que es una peli que aparentemente tuvo un millón de copias vendidas desde la piratería mismo, que va generando este, obviamente, grupo de líderes choneros que hacen cine con la cámara, que tú acuérdate cómo eran, o sea, ellos, sus peleas son de adeberas, las motos explotan de adeberas, y las balas son de adeberas. Chone se convirtió en Chone Wood, como Hollywood, pero Chone Wood, y es toda una corriente de cine guerrilla, de cine con muy pocos recursos, hecha por estos realizadores que obviamente ponen todo, vida, corazón, mujeres, amores, padres, abuelos, hijos, participando en esta forma de hacer cine, ¿no? Es piratería lo que ellos hacen, porque yo no lo pienso así, o sea, en realidad ellos están en un sistema paralelo, entonces usar el nombre piratería, pues a mí me hace mucho ruido porque se me hace un término incorrecto, porque es mejor lo que ustedes dicen, ellos están bajo tierra o están en el cielo, porque para valientes ellos... Es que yo creo que los piratas no nos estamos refiriendo a ellos, a los realizadores. Los piratas son los que venden las películas de ellos y que no entregan ni un solo centavo a ni a Nelson, ni a Fernando Sedeño, ni a ninguno de ellos. Aún así, no considero que sea piratería, porque el mall, el mall que es la otra palabra esencial, no le está dando apertura a este cine, entonces, o sea, en realidad es otro canal, es un canal, es un canal que se ha abrido... Es un canal, claro, pero no es reconocido ni pagado un solo centavo a los realizadores. Muchas, muchas gracias a, de verdad, Mariana Jesús, Orlando Cine Club Bravo, Cine Club Ocho y Medio de Ecuador. Muchas gracias, ha sido un gusto enorme. Orlando, un gusto. Gracias, gracias Mariana. Claudia, Orlando, gracias. Gracias. Gracias por todo lo que nos enseñan. Gracias.